Muy buenas a todos y bienvenidos al Team Zeto, el día de hoy les traigo la historia de los Vendred, según mi propia teoría, bueno sin más retratos, comenzamos. El apocalipsis zombie acaba de empezar, en las afueras de la ciudad nadie sabe el por qué, solo saben que los muertos se levantan de sus tumbas para propagar el virus, ni los animales están a salvo de este. En todo este caos un hombre fue infectado, pero su esposa no tuvo tanta suerte y fue devorada por la horda de zombies, a los que ahora llamaremos Vendreds, su deseo de venganza es tan grande que logra dominar el virus y se transforma en Revendred Slayer, un ser cuyo único propósito es destruir a todos los Vendreds que tanto odia. Slayer sale de las afueras de la ciudad para enfrentarse a la horda de Vendreds, y tras vencerlos, inesperadamente aparece una criatura deforme, la cual comienza a absorber a diferentes animales infectados de un zoológico, transformándose en un ser repulsivo llamado Vendred chimera, y tras una terrorífica batalla, Slayer logra exterminar a esta abominación. Pero esta noche está lejos de terminar, Slayer descubre la existencia de los núcleos Vendred, los cuales son la fuente de la propagación del virus, estos núcleos son capaces de crear aberraciones de tamaños colosales. Y uno de esos colosos es el Vendred Battlelord, un monstruo gigante y muy poderoso que está liderando a un ejército interminable de Vendreds, que marchan rumbo a la ciudad para desatar el apocalipsis. Slayer trata de detenerlo, pero Battlelord es demasiado fuerte y lo vence. El cuerpo batido de Slayer es levantado por Battlelord y su núcleo se dispone a absorberlo, pero en ese momento crítico, la sed de venganza de Slayer despierta y con sus últimas fuerzas le arrebata su núcleo a Battlelord, y él mismo lo absorbe, para evolucionar en un nuevo ser llamado Revendred Executor. Con estos nuevos poderes logra vencer al ejército de Vendreds, y como último enemigo aparece una criatura llamada Vendred Anima, capaz de crear múltiples ilusiones, pero no es rival para Executor y sus nuevos poderes. Por fin todo ha terminado, y Executor agotado por la pelea, se queda contemplando la foto de su esposa y parece que por fin siente que ha logrado vengar a su amada. La ciudad fue salvada, gracias a este héroe anónimo, y una vez más, todos pueden disfrutar de este bello amanecer. Si les gustó esta historia, comenten, suscríbanse, compártanlo y denle un like. Hasta nuestra próxima aventura, se despide su amigo del Team Zeto.